Te resistes a reconocer la falta, pero hemos hallado pruebas contundentes para imponer el castigo dictado por el libro sagrado, te someteremos al estrapado, para salvar tu alma. A través de los siglos, la Santa Inquisición utilizó variados métodos para imponer la ortodoxia religiosa y sofocar la disidencia. Estos métodos, frecuentemente brutales e inhumanos, reflejan la rigurosidad con la que la iglesia enfrentaba la herejía y la rebeldía. Los siguientes minutos, muestran algunos de los aspectos más aterradores e increíbles, que marcaron este sombrío episodio de la historia religiosa, pero antes, un poco de contexto. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana creó instituciones para perseguir a los herejes, aquellos que no seguían sus enseñanzas. Estas instituciones, conocidas como la Santa Inquisición, llevaron a cabo la persecución, castigo y muerte de miles de personas, incluyendo a niños, mujeres y científicos. Los tribunales religiosos, castigaron los delitos contra la fe, considerados herejía por la Iglesia Católica, y en ocasiones la protestante, condenando a castigos atroces y a menudo a la pena de muerte, a un número indeterminado de personas inocentes. La Inquisición, un procedimiento judicial. La Inquisición, se originó en el año 1184 en la región del Nguerac, en el sur de Francia. Fue establecida como un procedimiento judicial de la Iglesia Católica cuando el Papa Lucio III promulgó la bula, a de Abolendam, en la que encargó a los obispos que investigaran, y persiguieran a personas sospechosas de herejía, de es decir, contrarias al dogma eclesiástico, en sus diócesis. Los condenados inocentes. Aunque el número real de personas quemadas en la hoguera por la Inquisición es una cuestión de debate histórico, cada caso individual representa una tragedia personal. Muchos de los condenados no eran blasfemos, ni herejes peligrosos, sino personas atrapadas en disputas políticas, religiosas o personales. Algunos eran eruditos cuyas interpretaciones de los textos religiosos, diferían de los puntos de vista establecidos, otros eran víctimas de venganzas personales, denunciadas como herejes debido a conflictos no relacionados con cuestiones de fe. Un castigo íntimo. El tenedor de los herejes, era un instrumento siniestro de castigo, que se usaba para extraer confesiones de los acusados de herejía. Lejos del espectáculo a gran escala de una hoguera, este artefacto infligía una forma más personal e íntima de agonía. Diseñado para quebrantar el espíritu del individuo y extraer confesiones, consistía en un artefacto metálico con dos púas en cada extremo, que se sujetaba al cuello del castigado, clavándole una púa bajo la barbilla, y otra en el pecho. La víctima no podía mover la cabeza, ni dormir sin sufrir un dolor insoportable. También obligaba a su portador a adoptar una postura erguida antinatural. El tenedor llevaba la palabra aviuro, que significa me retracto, como una macabra advertencia. Muchos confesaban con solo ver el tenedor, otros resistían hasta el límite de sus fuerzas. El tenedor de los herejes, simbolizaba la brutalidad de la Inquisición, que buscaba eliminar la disidencia, mediante el miedo y la coacción. La ceremonia del auto de fe. El auto de fe era una de las demostraciones más evidentes y públicas del poder de la Santa Inquisición. Enraizada en el simbolismo religioso, la ceremonia exhibía el dominio de la iglesia sobre la herejía, la blasfemia y otras transgresiones espirituales percibidas. Estos espectáculos públicos, estaban meticulosamente coreografiados, una mezcla de drama teatral y realidad espeluznante, con el propósito tanto de edificar, como de disuadir a las personas. La iglesia sabía que el auto de fe era la herramienta para persuadir a multitudes de manera rápida y eficaz. El sanbenito, la prenda de la vergüenza. Las ceremonias del auto de fe, comenzaban con una procesión en la que los acusados de herejía desfilaban por las calles de la ciudad, ataviados con los distintivos sanbenitos, una prenda de tela con símbolos religiosos que los identificaba como herejes. Dependiendo del veredicto, y de la naturaleza del delito, el sanbenito variaba en color y diseño. Un manto amarillo pintado con llamas y demonios indicaba que se trataba de un hereje reincidente destinado a la ejecución. Los que se arrepentían podían llevar un diseño más sencillo, pero la vergüenza de la penitencia pública, era una experiencia compartida mientras la procesión serpenteaba por la ciudad. La agonía prolongada y creciente. La bota española, era un dispositivo de castigo que aplastaba la pierna del acusado, con placas de hierro o madera. El verdadero terror de la bota española, residía en su método de funcionamiento. Se utilizaban tornillos o martillos, para aumentar gradualmente la presión de las placas, convirtiendo la experiencia en una agonía prolongada y creciente. Cada giro del tornillo, cada golpe del martillo, intensificaba el sufrimiento. La sensación de los huesos agrietándose lentamente, astillándose, y al final rompiéndose bajo la implacable presión era inimaginable. A veces se añadían puntas afiladas o cuñas, lo que garantizaba que la pierna, no solo fuera aplastada, sino también perforada y desgarrada. Como en todas las demás, este castigo se justificaba como una forma de purificar el alma, y obtener confesiones. El daño era permanente, y podía provocar infecciones, y discapacidad de por vida. La bota española se usaba junto con otros métodos de castigo utilizados en sucesión, como el estrapado o la hoguera. La excusa de la herejía Cualquier persona que se considerara una amenaza para la fe católica, podía convertirse en objetivo de la Inquisición. Esto incluía a aquellos acusados de herejía, negar o contradecir los dogmas de fe, como la existencia de Dios o la pureza de la Virgen María. Pero se ampliaba convenientemente hasta el fanatismo religioso, y la intolerancia a las teorías científicas. La obtusidad de la iglesia Las víctimas de la Inquisición, eran personas de todos los ámbitos de la vida, incluyendo mujeres, hombres, y niños. Muchos científicos, escritores y líderes, fueron también perseguidos, censurados, y condenados por defender ideas contrarias a la doctrina cristiana. Uno de los casos más conocidos fue el astrónomo italiano Galileo Galilei, que escapó por poco al fuego, por afirmar que la tierra giraba alrededor del sol. La misma suerte no tuvo el científico y filósofo italiano Giordano Bruno, quien fue juzgado y condenado a muerte por el tribunal, entre otras afirmaciones, por sostener que el universo era infinito, y que las estrellas en el cielo eran otros soles como el nuestro, a las que orbitan otros planetas. Según Isaac Asimab, su muerte tuvo un efecto disuasorio en el avance científico de la civilización, particularmente en las naciones católicas. Pero, a pesar de esto, sus observaciones científicas continuaron influyendo en otros pensadores, y se le considera uno de los precursores de la revolución científica. También Juana de Arco, una heroína francesa que fue quemada en la hoguera acusada de herejía, pero cuyo juicio tuvo una motivación política. Miguel Servet, un teólogo y científico español que fue quemado en la hoguera por negar la trinidad. Marian Gile, estudioso polaco estadounidense de la obra de Servet, hizo la siguiente evaluación sobre el impacto perdurable que tuvo la ejecución del erudito español. Fue el punto de inflexión en la ideología y mentalidad dominantes desde el siglo IV después de Cristo, históricamente hablando, con la muerte de Servet, la libertad de conciencia acabó convirtiéndose en un derecho civil en la sociedad moderna. La doncella del terror La doncella de hierro, es uno de los dispositivos de castigo más infames y enigmáticos de la historia. Su imagen evoca horror gótico, y una escalofriante combinación de dolor y tormento psicológico. La doncella de hierro se suele representar como un sarcófago o un armario de metal o madera, lo suficientemente grande como para encerrar a una persona. Lo más insidioso era su interior, forrado de pinchos afilados que perforaban varias partes del cuerpo al cerrarse las puertas. Estos pinchos estaban diseñados para no dañar órganos vitales de inmediato, asegurando una agonía prolongada, en lugar de una muerte rápida. El dolor físico de ser perforado por múltiples pinchos era obvio, pero el tormento psicológico que lo precedía no podía ser pasado por alto. Las víctimas, sabiendo el destino que les esperaba, se veían obligadas a ver cómo las puertas de la doncella de hierro se abrían, revelando su interior mortal. Sin embargo, hay una advertencia cuando se habla del uso histórico de la doncella de hierro. Muchos historiadores sostienen que su prominencia como instrumento de castigo medieval ampliamente utilizado, se ha exagerado con el paso del tiempo, evolucionando más a partir de mitos y tradiciones, que de pruebas empíricas. Algunos afirman que el artefacto era más bien una curiosidad en ciertas regiones, o que surgió posterior a la época medieval, y algunos incluso sugieren que se creó únicamente para su exhibición, y no para su aplicación práctica. No obstante, la perdurable huella cultural de la doncella de hierro es indiscutible, y ha sido inmortalizada en la literatura, el arte y la música, a menudo como símbolo de los extremos de la crueldad humana, y de los oscuros entresijos de las instituciones sociales, los llamados, actos torpes. Además de la herejía, el santo oficio perseguía otros delitos como la idolatría, y los actos torpes y deshonestos. Estos se entendían como todo aquello que contravenía las buenas costumbres, ofendía la decencia, la moral, y se consideraba infame e indecente. Se consideraba, solicitación, cuando un sacerdote persuadía a una mujer o un hombre a realizar actos íntimos, o realizaba tocamientos indebidos durante la confesión. Es importante tener en cuenta, que la confesión se realizaba cara a cara con el sacerdote, lo que propiciaba esta conducta. No fue hasta finales del siglo XVI cuando el concilio de Trento, introdujo el uso de confesionarios para evitar el contacto físico entre el sacerdote y el penitente. La persecución de la solicitación era de especial importancia para la Inquisición. Sin embargo, su juzgamiento era poco eficaz, ya que los tribunales inquisitoriales solían ser muy indulgentes con los sacerdotes acusados de solicitación. A menudo, la culpa recaía sobre el penitente. La justificación del castigo La Inquisición utilizaba el castigo como medio para obtener confesiones de los acusados de herejía. Los inquisidores sometían a las víctimas a diversos suplicios, como el estiramiento, el agua hirviendo, la rueda y el fuego. El castigo se justificaba como una forma de salvar el alma de los herejes, no como un castigo. Los inquisidores creían que debían hacer confesar a los acusados para que se arrepintieran y fueran perdonados. Además, el castigo se diseñaba para no causar sangre, mutilación o muerte, ya que esto estaba prohibido por la ley cristiana. Aunque el castigo era atroz, algunos historiadores modernos argumentan que los tribunales inquisitoriales estaban lejos de ser instrumentos de fanatismo ciego y obtusidad feroz, pues seguían unas reglas y estaban comprometidos con la búsqueda de la verdad, lo que podría suponer un avance sobre la situación anterior. Tribunal para bautizados y no bautizados Es importante destacar que la Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados. Durante la mayor parte de su historia, sin embargo, al no existir libertad de culto ni en España ni en sus territorios dependientes, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos del rey de España. La temida eficacia de la garrucha La herramienta de castigo más común era el estrapado o garrucha. A la víctima se le desnudaba y se le ataba una cuerda alrededor de las muñecas y las manos se colocaban detrás de su espalda. La cuerda se pasaba por encima de una polea o una viga en la parte más alta. Los verdugos tiraban de la cuerda hasta que la víctima era levantada del suelo, con los brazos torcidos por encima de la cabeza, causándole un inmenso dolor y dislocación. Estando suspendido a unos seis pies del suelo, y de vez en cuando, la cuerda se soltaba momentáneamente para sacudir la figura suspendida, causando más dolor y dislocación. Si no se producía ninguna confesión, se añadían unas 100 libras de pesas a las piernas de la víctima, y se dejaba caer desde cerca del techo. De nuevo la caída se interrumpía para sacudir a la víctima. En este caso se dislocarían tanto brazos como piernas. Este castigo no duraba más de una hora sin descanso, ya que era probable que causara la muerte. Los brazos estaban invariablemente desarticulados, pero los médicos los volvían a colocar en su lugar para que el castigo pudiera continuar en otra ocasión. El castigo se repetía hasta que la víctima confesaba o caía inconsciente. Sin embargo, estas confesiones nacidas del miedo y la desesperación no siempre eran auténticas. Es un triste testimonio de la eficacia de la técnica, el hecho de que a menudo se obtuvieron falsas admisiones de culpabilidad de individuos inocentes. La Inquisición Extendida Además de Francia, donde tuvo su origen, la Inquisición fue adoptada en varios países a lo largo de la historia. Algunos de ellos fueron Reino de Aragón En 1249, la Inquisición se implantó en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición Estatal. España Con la unión de Aragón con Castilla, la Inquisición se extendió a esta última con el nombre de Inquisición Española, 1478 a 1834, bajo el auspicio de la monarquía hispánica. Su ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en América. Portugal La Inquisición Portuguesa existió desde 1536 hasta 1821. Roma La Inquisición Romana existió desde 1542 hasta 1965, cuando el Papa Pablo VI reorganizó el santo oficio, denominándole Congregación para la Doctrina de la Fe. Es importante tener en cuenta que, aunque la Inquisición comenzó como una institución de la Iglesia Católica, también fue adoptada y modificada por diferentes gobiernos seculares a lo largo del tiempo. El fuego para purificar el alma La hoguera, era la forma más común de ejecución. Aunque la Inquisición no fue la única entidad en emplear este método, la imagen de los herejes consumidos por las llamas, es uno de los símbolos más duraderos y desgarradores de su poder. Se creía que el fuego purificaba el alma, y el simbolismo era poderoso. Al igual que el fuego consumía la madera, la Iglesia se libraría de los contaminantes espirituales. Una atrocidad, apoyada por la población. Durante siglos, la mayoría de los cristianos europeos apoyaron la Inquisición, que dependía de la colaboración de la población y las autoridades locales para denunciar y castigar a los herejes. Solo en casos excepcionales, la Inquisición encontró resistencia, como en el siglo XVI, cuando los napolitanos y los holandeses la vieron como una tiranía extranjera. La atrocidad se alimentó de las delaciones en secreto, muchas por motivos que poco o nada tenían que ver con los objetivos de la Inquisición. El castigo que no derramaba sangre. El castigo del agua, también conocido como toca o cura de agua, era un método de castigo empleado por la Inquisición española. Consistía en atar al prisionero a una escalera inclinada, o a un bastidor, con la cabeza más baja que los pies. Una vez asegurado, se introducía en la boca del prisionero un trapo, o algún tipo de paño. Luego, los funcionarios vertían agua lentamente sobre el trapo con un cántaro, produciendo la sensación de ahogamiento. Esta técnica se repetía a veces durante días hasta que surgían las confesiones. Este método de castigo, no incumplía una de las reglas de la tortura inquisitorial, que se derramara sangre, o se mutilara al acusado. Según las instrucciones que debían cumplir los inquisidores, no se podían administrar a un prisionero más de ocho cántaros en una misma sesión. Este tormento provocaba una sensación muy fuerte de ahogamiento, y los prisioneros solían morir por ruptura del estómago. Fue uno de los tres procedimientos de castigo más empleados por la Inquisición Española junto con la Garrucha y el Potro. Los procesos en secreto. Los procesos inquisitoriales se realizaban en riguroso secreto y con castigos. Su fin evidente era proteger la identidad de los denunciantes y de los testigos contra las represalias. Los inquisidores llegaban a una ciudad y anunciaban su presencia, dando un plazo para que los culpables se confesaran o fueran excomulgados. Los delitos que perseguían eran la blasfemia, la bigamia, las supersticiones, la brujería, la adivinación, los pecados nefandos, entre otros. Una buena reputación bastaba. Para iniciar un proceso, se requería al menos dos testigos de buena reputación. Los acusados no tenían derecho a un abogado, ni a conocer a sus acusadores. Los inquisidores buscaban obtener la confesión mediante castigos que no causaran sangre, mutilación o muerte. Los que confesaban eran perdonados, pero debían cumplir penitencias como vestir el sanbenito o hacer peregrinaciones. Los que no confesaban eran condenados a cadena perpetua, o entregados al brazo secular para ser ejecutados en la hoguera. Era claro que la reputación aumentaba con la posición económica, lo cual dejaba en desventaja a los pobladores más pobres, que a su vez eran mayoría. Ya puedes imaginar quiénes eran los acusados y juzgados. El sermo generalis, de menor a mayor. El sermo generalis, era un discurso que se pronunciaba a primera hora de la mañana. Luego, los funcionarios seculares juraban obediencia al inquisidor, en todo lo relacionado con la supresión de la herejía. A continuación, se anunciaban los decretos de clemencia, con mutaciones, mitigaciones, y remisión de penas previamente impuestas. Al final, se enumeraban los delitos de los culpables, y se les entregaba al poder civil para su castigo. Los castigos menores eran los primeros, y los más severos, la quema en la hoguera, era el último. La misericordia de la iglesia. El punto culminante del auto de fe, era la ejecución. Los condenados a muerte eran entregados al brazo secular del gobierno. La iglesia mantenía una apariencia de misericordia, al no derramar sangre. Sin embargo, esta entrega era una mera formalidad, ya que las autoridades seculares ejecutaban los veredictos de la Inquisición casi invariablemente. La hoguera, la forma más común de ejecución. Las víctimas de la hoguera, eran a menudo obligadas a caminar a la hoguera con un sanbenito. Una vez en el lugar de ejecución, cada individuo, era atado a un poste rodeado de madera. La selección y disposición de la madera, estaban diseñadas para garantizar una combustión lenta y prolongada, lo que contribuía a la teatralidad. A ojos de los inquisidores, daba a los condenados tiempo para arrepentirse y hacer las paces con su creador. La hoguera no se consideraba castigo, sino una muerte judicial. Las reacciones de la multitud ante estos espectáculos eran variadas, algunos los contemplaban horrorizados, empatizando con los condenados, mientras que otros, movidos por una creencia genuina en la misión de la iglesia, o por una fascinación morbosa ante la exhibición de sufrimiento, se mofaban y celebraban. Las mal llamadas, brujas. Las mujeres también sufrieron en este periodo. Eran objetivos constantes. Los inquisidores, consideraban brujería todas las prácticas que implicaban la curación a través de infusiones de hierbas o remedios. Las brujas medievales, que no eran nada más que mujeres conocedoras de las propiedades curativas de las plantas, recibieron castigos llenos de violencia y crueldad. Con esta persecución absurda se sembró en el imaginario colectivo, la imagen de la bruja que aún perdura, aquella que prepara pócimas misteriosas, conjuros y hechizos, en oscuras habitaciones, usa ropajes negros y utiliza la noche para salir furtivamente. El horror y la crueldad de Tomás. En España, la Inquisición Española fue fundada en 1478 por los reyes católicos, con el fin de controlar a los judíos y musulmanes convertidos al cristianismo. La Inquisición Española, dependía más del Estado que de la Iglesia, y se caracterizó por su rigor y crueldad. Su principal inquisidor fue Tomás de Torquemada, sinónimo de crueldad, intolerancia religiosa y fanatismo, que ordenó la quema de miles de personas. Se estima que entre 3.000 y 5.000 personas fueron ejecutadas en la hoguera por la Inquisición Española. Los intereses ocultos tras las ejecuciones. Si el acusado no confesaba, los inquisidores podían condenarlo a cadena perpetua. Los reincidentes podrían ser abandonados al brazo secular, lo que básicamente significaba que, aunque los propios inquisidores no ejecutaban a los herejes, podían dejar que otras personas lo hicieran. La pena capital permitía la quema en la hoguera. Los más interesados en que se aplicara la pena capital eran los señores feudales, los inquisidores, e incluso los delatores. Todos se enriquecían a cuenta de los bienes confiscados a los condenados. Todos estos procedimientos se llevaban con riguroso secreto. Por ejemplo, del inquisidor Tomás de Torquemada se dice que era piadoso y austero, no comía carne, vestía con sencillez, no usaba lino como ropa de cama, y prefirió ayudar a su hermana a ingresar en un convento de beatas de la Orden Dominica, en lugar de concederle dote para el matrimonio. También se cuenta que vivía en lujosos palacios atendido por numerosos criados, viajaba protegido por un séquito de 50 caballeros y 250 infantes, y acumuló una gran fortuna, procedente en parte de bienes confiscados a los herejes perseguidos. El legado de la Inquisición La Inquisición fue una institución brutal y represiva que dejó un legado de horror y persecución. Los horrores de la Inquisición son un recordatorio de los peligros de la intolerancia, el fanatismo, y la persecución religiosa. Nos gustaría saber cuál es tu opinión a los siguientes interrogantes. ¿Cómo se comparan las prácticas de la Inquisición con los tribunales modernos? ¿Hemos progresado como sociedad o aún mantenemos posiciones intolerantes respecto a lo que ignoramos? Déjanos tu comentario, gracias por mirar, y hasta el próximo vídeo.